Reciban un cordial saludo, soy Ángelo Rico, profesor y director de Experium.es y hace algunos días alguien me comentaba lo siguiente, me decía Ángelo, yo quiero vivir como usted, yo quiero hacer lo que usted hace yo quiero tener el estilo de vida que usted tiene yo quiero viajar y conocer los lugares que usted visita y este comentario me hizo pensar en lo siguiente las personas se fijan en el resultado pero no se fijan no preguntan, no piden explicación acerca de lo que tuve que hacer para lograr lo que ahora tengo las personas ven el resultado pero no ven el sacrificio las personas ven el resultado pero no ven el camino que tuvimos que recorrer para llegar a ese resultado y esto me lleva a decir lo siguiente la única forma de lograr las cosas importantes de la vida la única forma de lograr resultados importantes la única forma de lograr impactar nuestra vida de forma duradera y de manera positiva es cuando nosotros estamos dispuestos a realizar el trabajo sucio que es realizar el trabajo sucio realizar el trabajo sucio es cuando estamos dispuestos a hacer lo que los demás no quieren hacer lógicamente que a las personas que tienen éxito les desagrada hacer las mismas cosas que les desagrada hacer a los fracasados la única diferencia es que las personas exitosas están dispuestas a hacer aquellas cosas que aunque les desagradan son necesarias para lograr los resultados son necesarias para lograr el éxito son necesarias para lograr las metas y hago la equivalencia entre éxito y metas porque las metas son el éxito pero las metas no se logran a través de un camino de rosas las metas no se logran de forma fácil las metas no se logra atravesando atajos las metas no se logran en tiempo récord lograr las metas es decir, lograr el éxito requiere su proceso, requiere un tiempo pero también requiere que nosotros estemos dispuestos a ensuciarnos nuestras manos también requiere que nosotros estemos dispuestos a desabotonarnos la camisa el éxito requiere que nosotros nos pongamos el uniforme del éxito que nosotros nos pongamos el overall todos para lograr las metas para lograr las cosas importantes para lograr las cosas que verdaderamente impactan en algún momento tuvimos que ensuciarnos con el barro recordemos que las personas grandes no nacen grandes las personas grandes siempre piensan en grande pero generalmente comienzan en pequeño ¿qué es comenzar en pequeño? que cuando comienzas no tienes ayuda que cuando comienzas no recibes palmaditas en la espalda que cuando comienzas nunca escuchas aplausos y nunca escuchas felicitaciones cuando comienzas lo único que tienes es trabajo duro lo único que tienes es tareas por realizar lo único que tienes son objetivos por cumplir lo único que te anima a seguir adelante son tus sueños es la visión de lo que puedes lograr por supuesto que es más fácil llegar tarde irse temprano es mucho más fácil no hacer las cosas que hacerlas es mucho más fácil irnos de la oficina sin terminar nuestras tareas es mucho más fácil hacer las cosas que nos ofrecen satisfacción inmediata es mucho más fácil hacer las cosas fáciles que las cosas difíciles es mucho más fácil hacer las cosas sencillas y simples que hacer lo difícil es mucho más fácil hacer lo necesario que hacer lo que haga falta es mucho más fácil tener un comportamiento corriente tener un desempeño mediocre es mucho más fácil no tener metas es mucho más fácil hacer todo lo que los demás hacen es mucho más fácil vivir como los demás viven obtener lo que los demás obtienen es mucho más fácil hablar mal de los demás es mucho más fácil decir que los ricos son malos es mucho más fácil decir que ser pobre es culpa de la sociedad es culpa del gobierno o es culpa de nuestros padres es mucho más fácil no tener que hacer lo que debemos hacer para prosperar para darle una mejor calidad de vida a nuestra familia para cumplir nuestros sueños para convertirnos en ejemplo es mucho más fácil dar pesar es mucho más fácil ser un mediocre es mucho más fácil ser pobre y pensar como pobre es mucho más fácil hablar de la crisis con los amigos en una esquina o en un bar por supuesto que todo eso es más fácil la única forma de lograr metas importantes en la vida es cuando estamos dispuestos a hacer lo que los demás no están dispuestos a hacer la única forma de lograr el éxito es cuando estamos dispuestos a hacer el trabajo sucio cuando estamos dispuestos a ensuciarnos las manos cuando estamos dispuestos a trabajar horas extras es cuando estamos dispuestos a llegar cansados a nuestra casa de trabajar todo el día para otro y disponernos a trabajar en nosotros a trabajar en nuestras metas a trabajar en nuestro carácter a afinar nuestro liderazgo es mucho más fácil no llamar que llamar es mucho más fácil no pedir ayuda que pedir ayuda es mucho más fácil burlarse de alguien que está percibiendo un sueño importante que decirle yo te apoyo en lograr ese sueño y es más, te acompaño en lograr tu sueño es mucho más fácil ser un mediocre es mucho más fácil ser un ignorante es mucho más fácil ser pobre pero la vida no ofrece recompensas importantes por hacerlo fácil la vida únicamente ofrece recompensas importantes únicamente da el mérito a aquel que se dispuso a hacer lo difícil a aquel que se dispuso a hacer el sacrificio a aquel que estuvo dispuesto a realizar las tareas que nadie más quiso realizar aquel que se quiso trasnochar aquel que utilizó su fin de semana aquel que utilizó el tiempo de sus vacaciones aquel que utilizó el tiempo de ocio a aquellos que sacrificaron horas de televisión a aquellos que sacrificaron horas de fútbol a aquellos que sacrificaron el tiempo que utilizaban para hablar mal de los demás a aquellos que sacrificaron el tiempo que utilizaban para hablar de crisis, para hablar de lo mal que va la economía, para hablar de lo injusta que es la vida, para hablar de lo mucho que ganan los ricos, para hablar de las injusticias en el mundo. La vida no recompensa y no da el mérito a los que hacen lo fácil, a los que hacen lo que todo el mundo hace. La verdadera recompensa y el verdadero mérito se le otorga la vida a aquel que estuvo dispuesto a hacer el sacrificio, a aquel que estuvo dispuesto a realizar lo que nadie más estuvo dispuesto a realizar. Muy bien, esto es todo lo que les quería comentar. Recuerden seguirnos a través de nuestro canal de inversiones y finanzas en YouTube llamado Experium Markets y también a través de las redes sociales como Facebook Experium.es o a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Experium Markets. Seguramente encontrarás información que puede ser útil y valiosa. Me despido, soy Angelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!